Vení, vale, vení, sentate, sentate hacia pelo, hacia pelo. Ya estamos hablando, entrá directo, estamos hablando de vos. No te esperas nada. ¡Vos con nosotros! Bienvenido, bienvenido. Ahí va Clemente a saludarte también, que ya se conocen. Ya se vieron en Perú, ya se vieron en Perú esto. Y no, cerralo, cerralo, cerralo. No, la cuestión de Juan Campodón y con productor que hicimos una columna hace poquito, Santolalla bajo fondo, etcétera, y hablaba de eso, de los artistas que perciben la tendencia y quizás llegan tarde, y después están los otros, que un poco desmenuzando un disco que saca un artista hace poquito. Eso, la cuestión de subirse o no a una tendencia, si es una búsqueda, si es una búsqueda incluso no participar de un sonido que quizás suena en todos lados. Esa es la primera pregunta, te recibimos así. Sí, sí, estamos charlando y te estás subiendo. Hola, Vale, bienvenido, gracias por venir. Gracias por venir a charlar un poco. Aguante. En este momento tan especial. No sé si arrancás, no sé, si te enganchás con el tema y seguimos, es una charla. Sí, veníamos hablando de lo rockero, del disco rock. Ah, de que el disco era muy rockero, de que vos, el Flyer dice algo como vuelve el rock a Racing y algo así, y hasta de la polémica de te gusta o no te gusta, somos el nuevo rock, sangría. Sí, medio como, ¿te acordás de sangría, de trueno? Que no fue una polémica tuya, pero a otro que sintió tocado, la agarró. Claro, sí, no, bueno, en ese caso no fue algo que dije yo en ese caso, y creo que lo devuelve el rock a Racing tampoco, porque tampoco me identifico yo con eso, ni usaría yo esa palabra. Yo creo que igual en el caso de sangría creo que se refería a una sensación de un movimiento, ¿no? Una piedra. Más allá de un género puntual, que en ese caso hay algunas cosas que sí tienen un paralelismo, muy distintas porque cada uno con sus cosas y su época, claramente. Y en este caso creo que, bueno, en general no me interesa ubicarme en un lugar, creo que eso es parte de la música que voy haciendo, y tampoco creo que fue una búsqueda no subirse a los ritmos que... Correrte no fue una búsqueda. Claro, es no tener etiqueta, es buscar una etiqueta, o sea, no tener ninguna, tenerlas todas es no tener ninguna, viste que te la ponen rápida. Sí, claro, eso suele pasar, pero es más como una necesidad ajena de identificar las cosas siempre en un lugar, ¿no? Esto va acá, fin. Claro, y es más fácil, es rap y se parece a tal, es rap y es el sucesor de tal, o es la cosa de tal, y eso también no da espacio a percibir otras cosas, o a escuchar, o a dejarse sorprender, y yo creo que en realidad fue más sucediendo dentro del estudio que fui encontrándome con cosas, que pensándolo, ¿no? Creo que fue en el estudio con Facu, y yo en paralelo en lo que me fue nutriendo o interesando durante ese recorrido de tiempo mío también, y creo que además la suma de empezar a tocar en vivo y estar girando, recibir eso, y tocar en vivo y sentir lo que sucede ahí prolongadamente, digamos, siempre toqué en vivo, pero bueno, a partir de un momento fue como otra intensidad, y eso creo que también lo fui transportando al estudio, ¿no? Como que esa información me fue quedando y me fue llevando al estudio, por ejemplo, este último disco tiene grabadas muchas baterías de Tommy Sainz, el batero de la banda, que en discos anteriores quizás eso no estaba, digo, y eso creo que un poco también te da el vino. Se hace más correrse de lo que uno hizo que de lo que el resto dice que uno hace. Sí, o no hace. Sí, claro, creo que esa es una tendencia a mí, igual todo el tiempo en mí, de sentir que si no muto me muero, ¿viste? Entonces como que hay algo de eso que... Y cuando lo terminaste, decís, por ejemplo, no sé, en este me parece que hay más canción, menos rapera, como que cantás más, que lo venías anticipando, lo terminás y decís, mirá, loco, en este tenemos menos temas rapeados y más cantados, o... Sí, me voy dando cuenta, obviamente. ¿Cómo se construye eso? Creo que por una cuestión de... Sí, empecé a disfrutar también cantar, quizás rapear es algo que hago desde hace un montón de años, 14 años, y el hecho de cantar y de la canción lo fui descubriendo con el tiempo. No es que yo siempre toqué la guitarra y canté, hice canciones y compuse desde mi cuarto con la viola, sino que mi acercamiento a la composición fue primero por la improvisación, después por el rap. De hecho, empecé a escribir solo en un formato mucho más rapero en un principio y después eso fue mutando y fui entendiendo y disfrutando mucho otras cosas y también disfrutar, cantar, disfrutar otro tipo de registros, que es algo que me permite también la música, que es ampliar mi registro y bueno... ¿Qué encontrás ahí cantando o escribiendo, sabiendo que lo vas a cantar después? ¿Qué color? ¿Qué pasa o qué sentís que pasa la canción ahí? No, desde una sensación física, ¿no? Claro. De la vibración que te genera cantar, estar arriba de un escenario hasta darme cuenta de las diferentes emociones que podés transmitir o expresar en ese canto y en esa modulación de las notas y de lo que uno hace y meterle también el rap, obviamente, pero no quedarme con una sola manera de transmitir eso, ¿viste? Usar creo que en este disco, que también me fui dando cuenta después, como un amplio rango en cuanto a mi utilización de la voz, porque al final es mi instrumento. Entonces digo, bueno, encontrar ahí una amplitud, ¿no? Porque no toco otro instrumento, no sé, digo, y encontré ahí esa. Me interesa tu mirada de este momento que estás viviendo. Yo no sé si tenés conciencia, digo, ¿en qué momento estás? ¿En qué momento estás respecto de tu vida? Empezaste hace mucho, empezaste hace poco. Hace mucho que rapeás, pero, digo, es poco y a la vez pasó muchas cosas. Podés poner una perspectiva, más o menos, para entender. ¿Por qué esto vino para quedarse? Hay una vida que vas a dedicar a esto. Es un poco eso que decís, esa misma sensación tengo, digamos, como no sé bien en qué, y aparte siempre creo que tengo la capacidad de analizarla, tengo después de los momentos, ¿no? En el momento que lo estoy viviendo me cuesta mucho decir, bueno, estoy acá, estoy para... Porque también si uno se pone a mirar demasiado sobre dónde está, claro, lo vivo, pero creo que en un lindo momento en cuanto a lo personal de mi manera de encarar los procesos, no creo que este último proceso de este disco y de preparación de este show que viene y demás es el que más disfruté. ¿Por qué? Supongo que una cuestión también de este paso de tiempo que te va dando experiencias, te va dando nociones. Ya, tercer disco es otra vez. Vos querías grabar disco, en un momento dijiste, basta, quiero grabar canción. Y de golpe hay tres discos, es un montón. Sí, sí. Y esa experiencia previa uno la va utilizando para ir llegando al punto que quiere, ¿no? Afinando cada vez más esa búsqueda. Y creo que en este tercer disco, tanto en mí como en mi productor, Facuo, en el equipo en general, hay un disfrute del proceso y una maduración de ese proceso que hace que, bueno, obviamente todo sea lindo. ¿Y te cuesta soltar el tema? O digo, siempre que es porque... No termina nunca la paranoia. El frista se construye todo el tiempo. En cambio, la música hace rato, es como, el momento terminó, ya está sedita y va a quedar así para siempre. ¿Te duele ese momento o está clarísimo, está terminado esto? Me duele más y me cuesta más con el disco, en total, ¿no? Porque, y sobre todo en este último tiempo eso, de estar escuchándolo y disfrutar ese momento que muchas veces no me ha gustado. Muchas veces el momento de escucharme me genera otra cosa. Y me fui amigando cada vez más con eso, con sus momentos, ¿no? Obviamente, depende de cómo esté uno. Pero, entonces, ese momento previo, digamos, al parto, es como... Todo lo que pienso será así. Claro, viste, como ya fuiste bolita. Por ahí nos gustan a nosotros dos solos, ¿viste? Claro, sí. Y además de eso, es tuyo en ese momento. Entonces, yo lo estaba disfrutando y disfrutaba ese momento de compartirlo con mi cercano. Una vez que ya lo largas, no te pertenece más. Se fue el... Con todas las canciones, ¿el disco o hay canciones? Que la gente ya está de ello, hagan lo que quieran. No, y en general, porque una vez que lo expusiste, lo sacaste vos. Ya te arrancaste un cacho y lo largaste ahí y después ya. De hecho, en vivo pasa algo, que es que cantan todas las letras, todas las canciones, todo el tiempo. Y ahora viene lo de Racing. A mí me parece que Racing tiene un peso especial. No sé si es porque tocaron lo redondo, toca la renga. Pero yo ya lo veo como un templo del rock. Viste que se usa mucho, la del templo del rock. Y está como el... Está la palabrita rock ahí. Y está el elefante en la habitación del indio también, que vamos a entrar al indio. Pero antes de entrar sobre el tema del indio, me gustaría preguntarte si hablaron de lo que es tocar en vivo. Porque me parece que lo que pasó con los redondos es algo que, de alguna manera, vos lo estás construyendo también. Sí, hablé con el indio. De lo que es tocar en vivo, de lo que pasa con la gente. De Racing, estadio. Ponés una fecha y va todo el mundo, se llena. Como que hay algo medio que... Yo de alguna manera lo ligo a lo que pasaba con los redondos y con el indio. Sí, no sé si hablamos especialmente. Sí, sí. Me manda sus felicitaciones. Ah, qué bueno. ¿Qué vas a hacer? O vi que vas a hacer. Bueno, recibí WhatsApp. ¿Te acostumbraste? Humanizaste la WhatsApp. Es una comunicación, sí. Ah, ¿es con rebote o directa? Es por audio más que por mensaje. Ok. Y por mail. Así que... Pero no, y en persona, digo. En persona hemos hablado, nos encontramos varias veces y, bueno, salen estas... Él lo disfruta mucho, siempre ha disfrutado mucho, es lo que dice siempre. Nos nota también que lo ha disfrutado. ¿Y hay una conexión, como dice Clemente? ¿Hay un paralismo que puedas trazar de los Racing, de los redondos? No sé, los redondos aparecen por vos también. Desde el Udeniesto hasta el último tema. No, seguramente hay algo de eso que es atractivo siempre. También fue ir buscando, ¿no? Como también cuando hicimos Argentinos Juniors, que fue la primera cancha, que era una cancha que casi no se había... Usado mucho para eso. Usado mucho, como la sensación de buscar el lugar ideal para cada proceso, para cada disco, para cada momento. Y ahí intervienen un montón de elementos, ¿no? De qué tipo de disco es, en dónde estamos parados, qué queremos... ¿Por qué es Racing, entonces, este? Racing creo que tiene eso, algo que vos decís, de su historia, de su ubicación y de su forma. No sé, el cilindro me parece que es una cancha increíble. Fotográficamente es como, uh... Igual soy gallina, hasta donde sé soy gallina vos. Sí, claro, pero... Estamos hablando del venue. Ya vamos a llegar a la regla. Pero es un venue increíble y también, bueno, eso, el tipo es un lugar enorme, pero al mismo tiempo se siente esa contención, se siente esa energía, se siente contenido también, ¿no? Como una mezcla de varias cosas y que es, obviamente, es un estudio mítico. Claro, claro. Es espectacular. Y lo que cuentan ustedes. Yo fui a ver a Racing en el 98, vos estabas naciendo, capaz. Impresionante. Exactamente. Es que salió después que se filtró la grabación. Estaba yendo a ver al Indio. Y ya estamos en el Indio, así que, primero, disco favorito, canción favorita, ¿no hay? ¿Cuestan? Todos los días es uno distinto. No, todos los días es uno distinto también. Yo tuve enganchado con Octubre, después me fui cambiando, digamos, pero bueno. Sí, no, no hay chance. No hay chance. ¿Y por dónde entraste? Porque lo que leí también. Por los redondos. No, pero que entraste más grande, ¿no? No de pendejito. Sí, de adolescente. ¿Y por dónde? Por alguno de los discos de los redondos, pienso, más que del Indio. Sí, no recuerdo cuál fue el primero exactamente, pero sí, discos de los redondos, mis amigos que escuchaban siempre eso y ahí fuimos entrando a Octubre. Claro, claro, posible. Pero ya en un momento. Sí, en algún momento, no sé si fue Facu Eblay o quién, como que, y si nos llega, ya soñaban con que les responde un WhatsApp el Indio, más o menos, con que haya un vínculo y de golpe corte a este momento de grabar, de meterse en... Sí, yo lo había conocido a él ya en 2019, a partir de que, bueno, él manda su libro a través de Figueras en el programa de él, Marcelo, que regala ese libro, porque nosotros le mandamos las maquetas, Peter, mi manager, le manda las maquetas porque estábamos usando el riff del Jujelito, ¿no?, en el tema de Caravana, y era como, bueno, a ver, yo lo quería matar. Le dije, ¿qué le mandaba? ¿Estás loco? Pues no estaba terminada, tenía una parte de la letra que decía cualquier cosa. Pero de vergüenza. Sí, de vergüenza. Y me dice, se la mandé, le digo, pero es una maqueta, boludo, encima tiene una parte de la letra que estoy diciendo en la cocha de tu hermana. Y me dice, pero no lo va a entender, ya sabe lo que es hacer maqueta. Y yo lo quise matar unos días y después la respuesta fue positiva. Le encantó. Y mandó el libro, después algo por canguro y después, bueno, fui a conocerlo y después un tiempo que no, pero nada, eso, después se fueron dando con encuentros, ¿no? ¿Qué te une? ¿Dónde hay una sintonía, sentís vos? No, primero en que es una gran inspiración, fue siempre una de las grandes inspiraciones para escribir sobre todo en esta etapa más, creo, pero siempre. Para las letras. Y me parece que es como algo que está de más explicar, sobre analizar, es como una emoción muy grande y él es algo enorme y parte de algo enorme y de algo que es como muy fuerte y la identidad nuestra, ¿no? De la música en nuestro país y como creo que cuando me preguntan en relación a este tema que sentís o que ves, me cuesta hacer un análisis, es más una emoción, lo que siento que es lo que pasa con la música de él, ¿no? Y no me interesa racionalizarlo demasiado. Lo que pasa es que hay muchos aspectos, pensá en la independencia que elegiste. Bueno, ese camino, por ejemplo, ese camino por ahí, aprendiste de verlo ahí o hay muchos ejemplos también, pero es algo muy importante, siento para vos, poder tener control y decisión sobre lo que haces, cuándo lo haces, cómo lo haces. Sí, claro. Creo que encontrar la forma propia de hacer las cosas es algo que el indio tuvo siempre y que buscamos siempre, ¿no? El propio ritmo de hacer las cosas, la manera de no entrar en la vorágine de un impulso a veces que marca la industria que a veces te lleva a perder de vista un montón de cosas que tienen que ver con lo esencial de la música que estás haciendo, ¿no? Y te lleva a lugares más... en los que nunca me sentí cómodo, ¿no? Como siguiendo este ritmo que se impone desde un lugar. Entonces siempre fue la necesidad de ir generando un caminito propio e ir creciendo desde ese lugar, ¿no? Con lo que eso conlleva. Eso que decís, está mucho en el disco, ahora si querés en un ratito entramos. Ahora entramos al disco y desganusamos algunos momentos. La cuestión del indio, yendo particularmente a la canción, Quemarás. Bueno, Focu en algún momento había dicho, no al aire y nada, pero como que había varias versiones o dos posibilidades de canción. ¿Cómo se cocina eso? ¿Y qué es presentar una canción al indio? ¿Qué tiene que tener? ¿Qué sienten ustedes que tuvo? ¿Y por qué fue esa canción la que quedó? Esa canción, yo creo que en general siempre aparecen primero las canciones y después me aparece, bueno, esta canción podría entrar tal persona. La canción llama a la colaboración. Claro. En general siempre me sucede eso y siento que está bueno. Y en este caso creo que fue una mezcla de ambas, porque había algo que yo tenía muy en mente de él, lo tengo siempre presente y creo que con Focu estábamos en el sur en un viaje y estábamos medio en pedo, él con la viola y aparecía el indio, aparecía y en conversaciones y no sé si escuchamos algo y empezamos a tirar, a tirar ahí, a cantar y apareció el estribo de este tema. El coro nace ahí en el sur. El coro nace ahí. Creo que lo grabo yo con el celu y quedó ahí. Buena mezcla de época. Me encanta, me encanta esto. Muy de época. Y después lo fuimos desarrollando el tema, pero yo jamás le había comentado nada. ¿No era ni un sueño? ¿Era como este lo declararía al indio? Estaba, la verdad que sí. Sí, uno se anima a soñar. Sí, claro, claro. Hay que animarse. No, pero sí, sí siempre me dio, qué sé yo, sí, no soy muy mandado así de lanzarme en esa. Después, bueno, tuvimos un encuentro. Es el compañero para hacer ese laburo. Sí. Tuvimos un encuentro y él me muestra sus maquetas también y ahí fue donde yo le mostré. Eso está buenísimo. Está buenísimo que él te muestre. ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? ¿Te animás a decirle? Esto quizás así no, Carlos. Esta guitarra no va. Sí, mirá, me parece que... Es complejo eso. No, no, es más... Compartir ese momento. Tampoco él quiere que le digas que todo es bárbaro. No. Genial. No, no, decime qué te parece. Son cosas de encontrarse, de compartir. Pero bueno, eso, nada, yo ahí decidí mostrarle algo de lo mío también, que nunca lo había hecho. Así que bueno, en un momento dije, es esto. Y a partir de ahí, bueno, después se lo mandé y... ¿Grabaron separado? ¿Grabaron juntos? ¿Cada uno metió su parte? ¿No se vieron para eso? No, nos vimos eso en ese momento y nos vimos después. Con el tema cerrado. Con el tema cerrado. Y en el medio él, bueno, fue mandando, digamos, grabando él. Y bueno, eso, fue muy lindo también, que fue muy generoso en lo que terminó aportando al tema y le dio mucho valor en su tiempo también y escribió toda una parte en el medio. Así que... ¿Y ese play del final? Bueno, listo. La primera vez que escuché la voz de él, ahí se meló la sangre. Qué momento, ¿no? En esa entrada en el estrigo. Aparte canta el coro que vos con Facu lo hicieron en una piecita en el sur. De repente vuelve con la voz del indio. No, imagínate. ¿Eso? Sí, ese momento fue muy especial. Hay algo que dijiste del indio y dijiste la palabra identidad. Y creo que en tu construcción como artista, como músico, hay una identidad como súper marcada. Como que, no sé si te lo planteás y si lo querés hacer, pero es una identidad argentina. Me pasa con el indio, viste que los redondos me parece que es solo acá. Es una banda, vos decís que es una banda de rock o lo que sea, pero es de acá. Sí, claro. Y me pasa con vos, esto lo digo yo, no me pasa con todos los artistas de tu generación. A veces me parece que... Hay que hacer una búsqueda del neutro. Claro, como de alguna cosa más internacional y me parece que tu camino, si bien vos girás por el mundo y demás, te siento como si llevaras una bandera argentina, de alguna manera. No sé si es algo que vos te planteás, pero me interesa tu relación con la argentinidad. Digo, más allá de que sos argentino. Sí. Digo, si te interesa un poco eso, también pensando en Santa Olalla, Moyo. O Tawal para el disco anterior. Claro, todo eso. Creo que me fue pasando también y es algo que me fueron mencionando, a lo que capaz yo no le había prestado especial atención desde eso, de hacer un análisis yo de esto es así, pero obviamente son las cosas que más me han emocionado en la vida son de acá y evidentemente eso tiene algo que ver con la identidad, con lo que uno vivió, con lo que uno es. Entonces, para mí es imposible despegarlo y por mi manera de hacer música es imposible que lo despegue de donde soy, de donde vengo y justamente la palabra que usas que es identidad. Entonces creo que hay algo ahí que solo hace que en mi música pueda aparecer eso y escuchar esas voces que son totalmente argentinas y que cargan una historia y una memoria de este país es infrageable a otra cosa. Me encanta música en inglés, escucho música obviamente de todas las cosas, pero ese tipo de emoción, ese tipo de lugar, sí me ha pasado solo o mucho más con cosas de acá. Y es ser y parecer también, porque digo, lo sos, pero también hay un mensaje que dejás, cuando muchos se instalaron en Miami y por ahí para hacer una movida internacional, que para mí está bárbaro, no tiene nada de crítica de lo que estoy diciendo, pero te fuiste al sur a grabar como otro palo, no te quiero ni comparar ni meter en ese terreno, pero digo, elegiste como ser bien argentino también mostrarlo, además de serlo. Es que sí, no me atrae especialmente Miami, digamos, como argentino. Ah, te íbamos a decir, digo, cuatro días, seis minutos. Justo te damos por invitar. Me encanta. Seguramente en algún momento toque ir y ahí lo comprobaré, digo, siempre abierto a... Para los cumples de mes y... No, por eso. Esa parte... Hay que... Yo tampoco me cierro a eso, creo que... Al último me encontré en un aeropuerto fallouta, digo, terminó abrazado con mes y el día de cumpleaños. Está muy bien, sí, pasan cosas. Y me imagino que encuentran cosas copadas ahí. Yo, en principio, no lo siento ese destino. Iba más a estar cómodo acá y a la bandera que decía Clemenes. Sí, sí. Sí, hay algo también de estar acá que seguramente influya mucho en el tipo de música. Pero bueno, también me encantaría viajar y... ¿No conocés Estados Unidos? Sí, conozco. Ah, ok, ok. Pensé que no habías... No, no, Miami. Ok, ok. Pero te debe pasar que te dicen, grabá este tema con esta persona, esto va a pegar en el mercado de no sé qué y como que te imagino con muchos no, como teniendo que decir no a un montón de propuestas que quizás económicamente hasta son súper atractivas y vos haces un camino como más dormida, por decirlo de alguna manera, por más que... Es lindo hablar de los no, que te definen mucho más que los sí. Sí, creo que de hecho, hablaba eso un poco con mi gente en un momento, fue pararse a decir no, no, esto no, esto no, esto no, y en un momento decís, che, loco, y qué pasa, soy una narrativa. O qué es, y en momentos donde la cosa es un poco más engorrosa o más lenta o momentos donde no todo fluye y no todo sale increíble, decís, uh, capaz que yo estoy en una rara y después claramente no, creo que esos no son importantísimos para entender lo que uno quiere y para escucharse a uno, porque si no estás todo el tiempo saliendo a creer lo que te dicen los demás, que está bueno, y ahí te vas a encontrar muchas personas con intereses muy diversos en lo que ellos piensan que está bueno para vos, ¿no? Así que... ¿Entramos al disco? Entramos al disco. Dale, 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 al disco nuevo. Respecto al disco y a lo que contás en muchos casos, hay varios temas obviamente, pero también en muchos pasajes del disco mencionás, ¿no? La mercadotecnia o la nueva fama o lo sensible perdiendo en manos de lo rápido. Yo si tuviese que resumirlo en una expresión sería como la cuestión de pertenecer, que imagino que en la industria de la música debe pasar mucho, en los medios ni te digo, y en los grupos de amigos también, digamos, no sé, como la cuestión de, ¿qué te llevó a señalar eso o a marcar eso en este disco? Y un poco esta sensación de estar en, como que todos estamos viviendo bajo un pulso de vida así muy acelerado, de, no sé, que demanda ciertas cosas, cierta productividad constante, mucha producción de cosas, pero asimismo esas cosas parecen tener un tiempo de vida muy corto, ¿no? Caducan al toque, calan cada vez menos en nosotros. Descartables. Exacto. Y de ahí viene un poco esa palabra que aparece, ¿no? La sensación de, bueno, y preguntarme a partir de eso, ¿hay algo más que eso? ¿Algo de lo que estoy haciendo queda? ¿Algo importa de todo eso? Al final, entonces, esas preguntas creo que van apareciendo. Y también, bueno, esas cosas que se plantean, ¿no? Como a las que hay que llegar, que aparecen mucho impuestas. Supuestamente hay que llegar acá, que son todos ideales, al final son la famosa zanahoria a la que no se llega nunca, y de eso inevitablemente quedamos todos descartados, porque no existe. Entonces, creo que eso que está muy sacado ahora, supongo que también por las redes, por las... me choco constantemente con esas sensaciones que aparecen ahí, que tampoco son un pienso esto, ¿no? Son más bien preguntas que aparecen y van trazando las letras a lo largo del disco. ¿Y el disco dónde nace? O sea, bueno, en el disco está Arrancármelo, que entiendo que es la primera que aparece, pero por fuera de Arrancármelo, ¿cuál sentís que es el primer vector descartable? Yo creo que descartable es la piedra angular del disco. Sí, porque aparece algo que, por lo menos, tanto Facu como yo lo sentimos como nuevo en nosotros mismos, que nos abrió algo. Y necesitas algo nuevo, por ahí necesitas, porque te pasa otra cosa cuando sentís que es nuevo. Sí, viste, me pasa esto que yo te decía que capaz es algo mío, pero esa búsqueda de la mutación, también de estimularse y de desafiarse a uno con un nuevo disco, ¿no? Aparte de hacer un disco, bueno... Y redescubrirse. Y redescubrirse ahí, desafiarse y tener algo que decir y que te estimule lo que estás haciendo, ¿no? Porque si no, no te pasas tantas horas ahí. Y creo que descartable es este primer sonido, esta primera cosa que acá hay algo y después seguimos desarrollando, ¿no? Y que no queda viejo, y que no queda viejo un año y pico después, porque el tema ya lo sacaste hace casi un par de años. Y me parece que no solo define la identidad del disco, sino que además, quizás como una prueba inconsciente o no, cuando sacás el disco, pones estas canciones, no envejecieron, como que tienen vigencia. Y ahí hay una prueba superada, ¿no? Digo, también para no sacar algo que se descarta en el momento. Sí, 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 eso está bueno de sentir también, yo mismo ahora ensayándolos, temas que, como descartable, por ejemplo, que tiene un año y pico, igual sigo sintiendo esta cuestión y estas ganas y esta cosa de que es algo nuevo. Y además por eso también hicimos el disco de 15 temas, para realmente... Es un montón. Es un montón de alargar material nuevo, además de lo que... No, no, tocaste arrancármelo, lo nombraste, y ahí tenés el ejemplo de que no te pertenece un tema y se... Claro. Digo, en tu sueño más optimista, ¿qué te imaginaste? Por ahí no te imaginas nunca nada cuando grabás, pero lo que pasó es algo muy nacional, muy de todos, muy unido a un momento donde nos abrazamos todos con todos, como pasa poco acá, y quiero saber qué te pasó a vos o cuál de todas las devoluciones te sorprendió, o te llamó la atención, dijiste, guau, con arrancármelo. Sí, fue loco lo de ese tema porque también a veces lo hicimos con una guitarra en el sur, pero talareando unas vacaciones, y con Fago nos mirábamos, ah, está bueno, y nos escuchaban los pibes, y no sé, puede ser... Corte A. Un estadio entero. Claro. Y después lo llevamos al estudio y todo, y nos copó, pero yo lo tenía de hecho como, che, voy a sacar una cosita, hagamos un video simple, y saquémoslo, no avisé casi tiempo antes, cuando uno corta algunos temas, saca singles, se suele dar como un preámbulo, y en este momento era como, bueno, voy a sacar una cosita así de acústica, de guitarra y voz, veníamos con eso de menos elementos, ¿no? Habíamos salido, estábamos pegados al disco anterior, que tenía un cargado. Claro. Dijimos, vamos a lo esencial, y salió eso, y obviamente fue creciendo, y después con el Mundial y con todo. ¿Tenés el video? Con la selección. Tenés el video. Se fue la mano, ¿no? Poné el video porque... Yo sé que te va a dar mucha vergüenza este momento. Sí, un poco, pero... Pero con este tema yo creo que... Hay un antes y un después para mí, yo me acuerdo, y creo que mucho nos pasa, la primera vez que lo escuché, me acuerdo. Y dije, ¿esto es vos? Claro. La escaloneta es la que hace el coro, ¿no? Este momento es tremendo. Todos en frente tuyo abrazados cantando. Aparte no es de Pogo el tema. No, no, se convirtió en... Hacete la idea que hiciste un clásico. No, y... Sí, 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 es otra cosa, no es una canción. Es una época, es otra cosa. Es un momento, es un montón de cosas. Y que haya terminado en eso, obviamente, es imposible de imaginar, digamos. Es mucho más de lo que uno puede pedir con un tema. O sea, y realmente aparte eso, que la selección lo haya hecho propio de alguna manera y que haya acompañado ese momento encima campeones del mundo. Una locura. Y que es algo encima que a mí también me traza un montón, que sigo todo eso. Y ese momento fue medio lisérgico. O sea, caí con un amigo ahí de los pibes de Brecht. Estaban organizando el... ¿Ahorita Monti? ¿Eso grande? Sí, claro. Y nada, fue muy loco. Fue medio como una especie de esas cosas que... ¡Uh, qué hago acá! ¿Qué pasó? Sí, parece que te van a despertar al otro día y viste a ir al colegio. Joda, joda. No puede ser. No, nos mirábamos con un amigo, viste, así cada tanto. Que estábamos ahí como, bueno. ¿Y Leo? Por suerte. Y bueno, estar con Leo, bueno, ahí en el... ¿Hubo algo, alguna perla que destaque de su sencillez y su timidez? Creo que los dos son tímidos en general. Sí. Sí, no, hermoso. Ya conocer a Leo, compartir ese momento. Y ese poco final, saltamos ahí agarrados y ya eso fue todo. Listo. ¿Qué más? Leo había subido una historia hace unos años, ¿no? Escuchando a vos en una pileta, algo así. Sí, un canguro. Un canguro. Y fue como, mira... Tomando mate. ¿Eso te agarra de sorpresa o vos sabías? Totalmente. No, no. Totalmente de sorpresa. Quedé de loco varios días. ¿Dónde estabas cuando lo hiciste? En cuarentena, ahí encerrado. En la pandemia. Todo loquito, aparte de momento súper particular. O no te etiqueta, aparte. O sí, te etiqueta. Mira, escuchando a vos. En cinco días. Esa notificación, qué lindo. Sí, sí. Leo Messi te ha mencionado en Instagram. No, sí. Muy... Eso, de esas cosas como de esos momentos que son totalmente superadores de cosas que uno imagina. Y hay un paralelo en este canguro, en arrancarme, los temas que capaz un contexto los lleva a a otro lado. Sí. Y un contexto ahora... Y el canguro me parece que se resignifica o gana más sentido. Sí, no. Preocupado por la Argentina, hablando de la identidad, un poco con la bandera encima. Te importa lo que pasa acá, te significa, te marca, te da todo lo que ya contaste. Y este momento en particular me interesa saber, sobre todo la cultura, lo que tiene que ver con la cultura, los recortes, ciertos ataques. No sé cómo los vivís, que tanto te pones equidistante y que tanto te calentás y te involucrás. Y son momentos, viste, momentos de decir, alejarse un poco para no pasarla como el orto. Momentos de involucrarse más, obviamente que todo lo... Sabés que lo que digas ayuda o suma. O repercute o también te viene una montaña de mierda. Sí, las dos. También hay veces que yo me siento en un lugar donde siento que tengo algo que decir y es genuino y que de verdad puedo aportar algo. Y otras veces donde siento que yo no tengo nada que decir y que estoy más para escuchar. Y que, digo, depende en qué momento te agarres. Que sí, obviamente, que esta cosa de culpar a la cultura de sucesos que están pasando es una ridiculez total. Que es obvio que nunca la cultura fue culpable de ninguno de los males de este país. Viene en dirigencia pifiándola y vos le vas a echar la culpa a la cultura. Y justamente no es... O sea, es adrede, digamos. Porque justamente esto que hablábamos de la identidad, ahí está, ¿no? En la cultura, donde la gente se expresa, donde se refleja lo que sí, lo que no. Creo que el chango espacio decía que era como un espejo, obviamente, de la gente donde ahí puede decir lo que quiere y lo que no quiere y que sean atacados esos espacios o culpabilizados de cosas o demás. Es lo que le conviene a ciertas personas, ¿no? Porque después es más fácil hacer lo que quieren, ¿no? Con un país que no siente su país, que no siente su identidad. Que no creo que sea tan fácil como estas cosas, ¿no? No, no, no. Es imposible. Y también es mucho más complejo de lo que capaz pueda expresar. Pero bueno, obviamente es una cagada. Obviamente. Me gusta, me gusta. Quiero preguntarte por laburar con Santolalla. Santolalla, ¿qué onda ahí? Bueno, también. Grosso. Con él nos encontramos en México, en un vive latino, en el festival. Y él, nada, intercambiamos, se copaba con lo que estábamos haciendo. Y aparte, bueno, esto que tiene él, que es megaproductor también, máximo. Y entonces, ya, viste, hablando de cosas muy puntuales. Las técnicas. Claro, de percus que usaron en tal tema o lo que son. No, es un obsesivo hermoso. Espectacular. Le sacó la ficha. Estaba en contacto con eso hermoso. Sí, sí, como que él, y eso. Desmenuza. Claro, claro. Y estaba metido en la cuestión y fue muy lindo. Después nosotros teníamos esa cumbia que la veníamos haciéndose un tiempo. Pero que como que no terminaba de cuajar. ¿Qué le faltaba? Había algo que no lo sentíamos de la mano de la identidad del resto del disco. O que le faltaba una apertura al tema. Era como una estructura capaz que iba más al palo. No estaba toda esta parte del ronroco. No estaba el ronroco. Tampoco. Es ronroco es sanlar. Sí, sí, sí. Es ronroco. Y eso. Estaba más alejada, creo. Y entonces por eso se nos ocurrió mandársela también desde este lugar a él desde el lugar de productor, ¿no? Como qué visión tenía él del tema y qué le podía aportar a ese tema. Hicimos unos intercambios primero virtuales y después de un tiempo largo nos volvimos a encontrar en el estudio y compartimos una sesión muy linda. Está registrado ese momento. Sí. Con Facu y él. Lindo cruce. Y una vez que ya entran los ronrocos ya cambió el tema. O sea, ya la identidad que le da eso. La profundidad que le da eso, sí. Que me encanta que aparezca eso. Le dio una vuelta a la cumbia que la volvió de alguna manera más cercana y con más capas. Y después esa parte donde queda el ronroco solo, nada. Se fue agrandando más las observaciones que él hizo, más los coros que metió atrás, las percus. Bueno, daba impresionante los vientos. Fue cargando un tema que se agrandó y espectacular. Sí, Sancho. Yo tenía una de otras. Iba a ir para otro lado, pero la charla nos va llevando también. Ir a por la pandemia. La pandemia es un garrón, una tragedia, un montón de cosas. Y para mucha gente con el paso del tiempo se empieza a transformar en también otra cosa. O sea, ¿qué fue para vos? Porque siento que después de una primera explosión, capaz que, no sé, fue un espacio donde te reconstruiste, te reconstituiste o no sé qué fue hoy. Tres años, cuatro años después para vos la pandemia. Y tuvo, tuvo de todo. Tuvo de todo. Al principio fue como todo. Un garrón. Un garrón. Obviamente no pasé ninguna situación delicada, con lo cual eso le hizo mucho más llevadera. Y estaba en mi casa y bien. Y dentro de todo el delirio, pudiendo tener las cosas resueltas. Bueno, ahí hice un EP en el medio de esa, que fue el primer momento de creatividad. Al principio, aparte, no entendía. Dije, ¿qué pasa? Ya está, no voy a tocar nunca más. No sé qué pasa. Después salgo y todo esto es un sueño. Googleo vos y no existe. A todos nos pasó un poco. La vida va a ser vivo de Instagram. Venías de un Luna. ¿No? Venías del Luna. Y estaba ahí en ese envión. Empieza una que... Pero al mismo tiempo, en un momento, era un momento agitado y que por momentos me agarraba. Me bajo de vos. No soy más vos. Y salir a la calle. Vos querés ser un pibe normal. O sea que hablamos de esto. Vos querés ser un pibe normal. Pero medio que te tocó ser vos. Y evidentemente algo busqué de esto porque si no, no llegan. Seguro. Algo, alguna necesidad ahí que me miren. No. Pero obviamente que fueron momentos. Y al final, haciendo un análisis, sí, la pandemia la verdad que sirvió. Te vino bien. Te vino bien para bajar muchos cambios y rever cosas que hubiese sido imposible en el ritmo que se llevaba. De que pase. O sea, el ritmo daba la sensación de que íbamos todos contra tallarnos contra una pared. De alguna manera estalló de otra manera. Pero bueno, fue un proceso que me sirvió para salir de otra manera a lo próximo mucho más asentado. Está bueno. ¿Y cómo llevas este quilombo? Digo, desde la... Las ridiculeces es más fácil bajarse. Porque cuando la exageración es tan grande, digo, a favor. Por ahí es más fácil no creérsela. Pero digo, vas por la calle, te saluda todo el mundo, los pibitos. Tu cara al lado de la de San Martín en un mural. Digo, va para cualquier lado y hay que saber llevarla, viste. Porque el lado de San Martín va con vos. Te revuelca San Martín. Es como demasiado, viste. Pero va con vos a donde vayas este quilombo. Sabés todo lo que... Lo ché. Bueno, crucé la corrillera. Crucé. Lo sé, se lo quería cruzarla en ese momento. Bardeaste un par y te pintan ahí en la pared. Te reí de eso. Haber sabido que era como eso. Como sepa, sobrellevar tanta locura. Sí. Es que es todo muy relativo. Es también como todo, digamos, insisto con la palabra proceso, porque todo al final es eso. Y es largo. Esto no es una cosa que resolvés. Esto es un camino largo para todo. Y cada vez más, cada vez los procesos siento que son más largos para llegar a las cosas. Pero fue un camino. Por eso, como te decía, quizá al principio sí fue un impacto mucho más fuerte en donde no querías salir ni a la esquina. Y después fui entendiendo las posibilidades, ¿no? Las prisiones y las libertades que te da la misma situación, ¿no? Y una vez que lo entendés, vas viendo dónde pararte. Obviamente también el reconocimiento tiene su parte increíble, su parte que no. Y eso, y lo vas llevando. ¿Cuál es la parte mala? La parte mala. Y eso, si te dejas llevar mucho por eso, terminás estando viviendo dependiente de esa cuestión, que todos lo tenemos en algún lugar. Pero es como eso llevado a una enésima potencia. Porque las cosas que me pasan en relación a eso son cosas que quizá me pasaban antes o le pasan a la gente las sensaciones, ¿no? Digo, de sentirse observado, del responder a lo que el otro espera. Eso es una caricatura de vos mismo, ¿viste? El famoso se lo comió el personaje. Exacto. Y empezar a hacer a partir de eso, digo, a todos, en mayor o menor medida, no pueden pasar con alguien, con una figura, con la sociedad en sí. Es eso, digamos, ¿no? Pero bueno, quizá a mí se me puso de una manera con el volumen, ¿no? Muy arriba. Pasada de Rosca. No me quedó otra que enfrentar eso. No, de hecho, en redes ni aparecés. En redes estás como... Sí, pero... Tenés una cuenta, pero, no sé, quizá ves en la lupita algo, pero no posteás muy poquito. Y ahora, sobre todo, más, además... Es una herramienta de laburo, digamos. Menos, claro. Como una plataforma para comunicar tus cosas. Y también alejarme bastante de eso me hizo bastante bien. Porque hubo momentos de capaz de estar más pegado a eso, ¿no? Inevitablemente quedar más hechizado por todo eso. Y, bueno, y obviamente uno en un principio quiere ver que dicen que... Es re hechizado la palabra. Tremendo. Re, re bien. Tras en esa. Y cuando podés romper eso y relativizar un poquito todo, por suerte también digo... Nada, eso, lo encarás. Ya está, es parte y vas aprendiendo a manejarlo. Y obviamente es parte de lo que traza mi vida. Pero, bueno, ahora estoy bastante más alejado de redes y demás. Te cambia el... El boche. Sí. Hace poquito, yo no estuve, pero lo escuché, que vino Sorín. Juan Pablo Sorín. Sí, es verdad. Y hay un momentazo ahí que compartieron. No sé bien en qué... Caetano, Louta, Charly. Charly, García. Charly García, Caetano. En lo de Juan Pizorín. Sí. Pero vos y Jaime. Sí, de hecho te ha registrado un momento vos, Charly, qué tal, Mano. Sí. Bueno, ya has contado un montón de momentos. No, la tenemos por Louta, la tenemos por Sorín. Nos falta tu versión. Claro, hacemos el... No, pero la cuestión, viste, de qué se resume. También vos en el disco metés algo de Seru. ¿Qué podría resumirse en ese encuentro? No sé si podría resumir algo del encuentro. Sí, sí que en realidad fue uno de los primeros, capaz, de encuentros de ese tipo. Fue hermoso. Aparte, eso, que... No tenía idea, pero no sabía que estaba Charly tampoco. No sé. Nos invitó Juan Pizorín. Jaime dijo, una cena en casa. Seguramente vaya Caetano. Le llevaron un vino. Claro, fuimos... Y yo salí, viste, y le digo a Jaime, pará, pasemos por un chino y compramos un vino. Porque no podemos caer con las manos vacías. Bueno, dale, vamos, viste, así, tranqui, jogging. Una cena. Y abrimos, obviamente, había todo un despliegue. Había hermosos, había comida muy rica. Un banquete. La palabra que usaba. Exactamente. Y estaba Charly ahí cuando entramos, así que entramos los dos con el vinita ahí. Y hermoso, compartí, y Caetano tocó. Monstruos. No, pero vos freestyleaste adelante de ella. Una vez, ya. Freestyleaste adelante de ella. Sí. Queda más nervioso. No, a él le sale solo, yo me quería matar. Esa es la historia de Lowe. Te manda al frente. Queda más nervioso. ¿Ese freestyle para 10, 15 personas o un estadio? No, claramente ese freestyle porque me sentí un pelotudo bárbaro. Voy a ver qué estoy diciendo. Ni te acordás lo que dijiste. No, no, fue malísimo. Ni te acordás lo que dijiste. Seguro que fue muy mal. Sí, sí. Charly hizo esto. La réplica. No, sí, no, no me acuerdo, pero era, bueno, vamos a participar de esto, ¿no? Bueno, estaba Ema, Jorge Villar, también, que se tocó unos temas. Sí, Jaime hizo abrir tu corazón, creo. Sí. Era un momento. Hay que fingir demencia. No, hermoso, hermoso, igual eso. Como que no importaba ya lo que estaba haciendo yo. Es como que ya conociste a todos. Hay gente que decís, uy, qué loco, si me lo cruzo, porque lo soñaste el indio. No sé si a Messi ni lo soñaste, con Mollo, subiste con Los Pios, con Ciro. Con muchos ya tenés algo más cercano. Pasa que nunca fui muy de eso, de ese... Perseguir eso. ¿El fanatismo? Sí, claro. O de un interés de medido, de hecho, siempre me dio como cierto pudor. Esa, como si no se da por algo que habilita esa situación, no soy tan de decir, eh, quiero... Conocer a tal. No, como que no, 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 no me pasa tanto. Y creo que justamente lo lindo de todos esos encuentros que fueron pasando fue que se fue derondando por algo, ¿no? Por algo que claramente conectó eso y también me sorprendió a mí mismo, digamos. Me interesa la conexión con Dillon, para mí las mejores letras las hacen ustedes dos y me gusta eso, me gusta la unión, cómo la gestaron, cómo pensaron el tema, es un tema como también como muy guitarrero, muy veloz, me gusta, me suena a vieja escuela. Te lo digo de viejo meado casi, pero me gusta eso y cómo nació esa parte, esa colaboración. Sí, aparte, la mayoría de, si se quiere, refes que hay del disco, creo que terminaron siendo pre-2000, excepto alguna que otra que es de ahora, pero suena también, pre-2000. Como la, 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 la refes de sonidos y de cosas. Como está vestido. Sí, también. Entonces, bueno, eso por lo musical. Con Dillon nos conocemos hace tiempo, nos fuimos cruzando y creo que, bueno, es un amigo ya a esta altura y que siempre me atrajo mucho la creatividad, ¿no? De él y todo el equipo también que tiene un sello independiente y la manera de hacer las cosas creo que compartimos mucho y tanto él y su gente con la nuestra creo que convulgamos muy bien y se dio algo muy, también muy, muy lindo. Y estaba ahí como la idea, ¿no? Dando vueltas y creo que está buenísimo, tenía, tenía ganas de que esto pase, tengo ganas de tocarlo en vivo. Y apareció ese tema también y después me, me apareció, acá podría entrar Dillon tranquilamente y bueno, después sí fuimos a una, grabamos en una quinta con los pibes, comimos un asadito y grabamos, hermoso momento. ¿Se graba primero o se come el asadito primero? Se comió el asadito primero. ¿No podés grabar? Que fiaca después. Con un vacío. Después, dos choris, tres vinos. Sí, un vino de vino. Pero, pero, pero queríamos grabar más, más nocturno, así que se comió, se empezó a escabiar y. Y después, unos bajativos, siesta de tres horas, presiona baja. Escuchame, vas a tocar el 20 de abril en la cancha de Racing y después tenés Dublín, Londres, Copenhague, Berlín, Bilbao, Barcelona, La Coruña, Sevilla, Madrid, Murcia, Valencia, después vuelve a América. Pero Racing, arranca en Racing, si bien hay, contame porque yo sé que estás armando algo grande y ir a un estadio así te pide como, y ya hiciste cosas grandes, pero, ¿qué podés contar, qué podés sugerir de lo que no podás contar de lo que va a pasar el 20 de abril en cancha de Racing? Eh, vamos a hacer unos temas, ahí. ¿Cuántos? Eh, dos. ¿Me tirás y ya? Arrancármelo y cangú. Y un par de covers. Claro. Eh, no, ¿y qué te puedo decir? No sé, invitados, teloneros, pantalla, fiesta, ¿qué quilombo están armando? Eh, no, hay quilombo, quilombo, va a estar bueno, sí, sí, obviamente es como la línea de los shows que venimos haciendo, pero siento que también con la misma sensación que tengo con el disco es la que me va dando con el show, porque también vamos teniendo un recorrido y creo que ese salto está y el acercarse cada vez más a lo que queremos mostrar, creo que va a ser, vamos a poner ahí toda la carne al asado. ¿Quemarás nunca? Eh, ¿quemarás? No, no, todo el disco nuevo. El disco, el disco. Eh, así que es presentación del disco y obviamente va a haber, eh, temas, eh. Del repertorio. Del repertorio, exactamente. Del repertorio, sí, 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 así que va a ser una mezcla ahí, eh, así que obviamente va a ser, eh, un show nuevo, distinto a todo lo que venimos desde Oscuro Éxtasis, es el primero que, que tiene un cambio, digamos, realmente más, más grande porque es esta nueva etapa que es descartable, digamos. Ok. Y la banda, ¿en qué momento estás? Vos tenés una banda que es un, también la patada de canguro posta. No, tremendo. Me acuerdo también. Natalia, Natalia de abajo. Natalia, Fran, Tommy, Facu, Chip y Ruth también le mando a ver eso que grabó en el disco en la celebración, grabó un solo, ¿puede ser o estoy diciendo mal? Ahora, sí, ahora grabamos en la cochería. En la cochería va a la celebración. Ese lo grabamos con todos los pibes, ese lo grabamos. Eso es un resumen también de lo que es ese grupo. Ese es, bueno, Fran Azoray, el tecladista y Tommy Sainz, el batero, participaron en varios de los temas, grabando o aportando también del lado de Produce, Fran. Y después, ese tema, también vinieron Natalia y Chipi y grabamos todos juntos. La cochería, además. La cochería. Hay mucho graffiti, ¿no? Vos y la cochería, yo he visto en su momento, hace mil años, dije, mirá, cuando vi el nombre, vi el título del disco. Ah, habíamos, dije. Pero, ¿iba la banda alguna vez? Ese es el único que se grabó así en estudio, todos juntos al mismo tiempo. Pa, pa, pa. Espectacular. Y esa es la formación que va a estar en Racing, no los que vamos a tocar. Para mí viene Niño Gordo Flaco y ese, en la lista. Yo lo pondría ahí, uno al lado del otro. Niño Gordo Flaco, poneme el video porque fuimos nosotros. Nosotros, vino Norman acá y antes lo enganchamos en Brighton y le hicimos escuchar. Le dijimos, tenemos que escuchar el tema. Facu escribió, sacado. La reacción de Norman Cook, de Fatboy Slim, cuando le pusimos Niño Gordo Flaco de Woz. Cuando una canción es tan grande que se va tan lejos. Hace poco Woz, un artista argentino, hizo una versión y hasta le puso, no sé cómo lo vas a traducir. Niño Gordo Flaco. Habla de miras en bolas. Le dijeron, no, quédate tranquilo. Si habla, no lo vas a saber. No busques la traducción. No sé quién era Fatboy para vos. Digo, para Eulay ya sé más o menos. Los Jumbo Locos del quinto. Entonces ya desde ese momento él remixaba alguna rima mía que tiraba en batalla. Estaba remixado, estaba yo todo editado dándole un helado a uno. Todas las cosas que hacía Viz, así que de alguna manera colaboramos en esos inicios. Hasta la primera relación. Y desde ahí que lo conozco, desde ahí que hablábamos siempre y nos cruzamos y siempre es muy lindo. Nos hemos encontrado una vez en un estudio, después no lo desarrollamos, pero siempre está ahí el contacto. O sea, quedó ahí. Está ahí, güey. La aplicación es ¿por qué no hubo algo acá? Mirá, ahí está Quinto Escalón. Un poquito, no sé quién es quién a esta altura. ¿Cómo fácil es ese? Eran unos pequeños. No me quemé. No me quemé, no me quemé total. No, bueno, la pregunta era si había un vínculo o algo. Porque se convirtió en un biotipo de un productor nuevo, diferente. Sí. Y no laburaste con él. O sea, hay algo ahí perdido. Claro, hay algo ahí que todavía no se hizo, que puede suceder. Siempre puede pasar. ¿Y qué recuerdo tenés del Quinto Escalón? El sentido de verlo a la distancia y ver que, o sea, si bien quizás no estuviste todo el tiempo, pero pasaste por ahí. Es como una fábrica de cultura muy grande. Terminó siendo eso, ¿viste? Es como un semillero muy grande, no sé. No se volvió a repetir algo así. ¿Tenés algún... ¿Te pasa algo con eso? ¿Te emociona? ¿Te divierte? Decís que es loco. Ese es loco. Es loco porque es muy particular y cada vez que se va alejando el tiempo ves más lo particular que fue eso. Porque también fue muy de un momento, ¿no? Donde no te apareció mucho y ahora sigue, pero de otras maneras tomó otro rumbo. Pero sí, bueno, obvio, todo lo que está pasando con Visa en el mundo. Una locura. Increíble. Y que, o sea, al principio es esto que te estaba contando antes. Imagínate que es una alegría muy, genuinamente y muy, muy grande cuando le pasan cosas buenas con el Duco. Que competimos juntos, no sé, en Quinto, en Dover Sudol, los dos con el campeón del Milan, los dos en la misma campera. Y ya verlo desde ahí en ese momento. Bueno, Easy, que es el que lo hacía, digamos, y mil más, que nos cruzamos ahí toda la vida. Bueno, con el Acru. Obviamente que es emocionante y que cruzarnos de vuelta años después. ¿Y entendés por qué puede llegar a pasar eso? Algo tan genuino, tan natural, explota por el aire y cada uno se termina transformando en un artista que es, o sea, insignia y referente. Y creo que tuvo este lugar donde hubo mucha posibilidad para expresarse de gente con cosas para decir que encontró el medio ahí, ¿no? El vehículo. El vehículo, obviamente, viene hace un montón esa movida y hay muchos referentes que hicieron que eso sea posible. Tiene historia, pero en ese momento pasa algo así que explota zarpado. Creo que, bueno, es en parte los personajes que aparecieron, también como en parte de Easy y Mufasa, por cómo han moldeado el quinto y han llevado el quinto para que genere lo que genere también. Y un poco creo que tuvo que ver la viralización que empezó a suceder con internet. Machea con eso empezaron a grabarlo con una GoPro primero, después de esto, a subir los recortes. Y creo que Machea con algo de época que hizo que eso todo huele por los aros. Y toda una parte que es inexplicable, obviamente, que tiene que ver con lo que se sentía ahí, lo que se vivía ahí, que, como te digo, me cuesta a mí hacer un análisis del por qué, claro. Pero también la movía súper independiente, también como volviendo al principio de la charla. Totalmente, y no necesitabas nada más que ir ahí, y el beatbox, y rapear, y eso se subía así, y los pibes podían ir, y era un evento, obviamente, gratuito, y cualquiera podía anotarse a competir. Digamos, todo, son gente que fue, se anotó, en una lista. Perdió, ganó, pasó. Espectacular. Pasó, pasa, tal, pierde, gana. Se conocieron, bueno, la noción de movimiento, ¿no? Que era eso, había una noción de movimiento, más allá de que después cada uno, lo típico de siempre, cada uno a veces corre con la suya, el quilombo, ahí va y viene, pero la noción de movimiento y de sentirse parte de un movimiento estaba, que eso es algo que el hip hop trae en sí mismo, que es el movimiento y hacer las cosas por un movimiento. Podrán hablar más de eso, gente que tiene mucha más data que yo, pero siempre yo lo sentí tocando más de cerca o más adentro de la movida, eso estuvo siempre, desde viajar, irme al norte cuando tenía, no sé, 16 años, cruzarme unos pibes en la plaza que estén rapeando y que me digan, che, vos, conociéndome ahí, no era conocido yo ni nada, conociéndome por... Claro, invitándote a ser parte. Y a la casa, ¿entendés? Siempre eran las puertas de casa abiertas para cualquiera que tiraba beatbox, bailaba, si habré que cualquier grafiti. Siempre grafiti, eso tuvo siempre la comunidad que a mí siempre me llamó mucho la atención y un lugar de pertenencia para mucha gente que en un principio no encontraba mucho un espacio en donde... Mirá acá, mirá lo que hay acá. Impresionante. Bueno, elegite un tema del disco y cerramos esta charla, este momento. Ay, qué difícil, la piedra angular, uno perdido, uno perdido no hay. Que se haga tarde, que se haga tarde, vamos a poner. ¿Tenés, Gonza? ¿Preparado? ¿Tuviste cómodo? Sí, re. Muy bien, mil gracias. Muchas gracias. Un placer, ¿eh? Un placer enorme. Un plazo. La verdad, un placer tener a vos, Valentín Oliva, acá el 20 de abril en cancha de Racing. No se lo pierdan, no se lo pierdan porque vale la pena. Muchas gracias. Gracias.